La inesperada muerte de Matthew Perry sigue acaparando titulares y poco a poco se va filtrando más información sobre su deceso. El portal de TMZ dio a conocer que obtuvo la llamada al 911 que hicieron por la muerte del actor de Friends. La llamada apenas dura 15 segundos, sin embargo el audio revelaría más detalles sobre el aparente ahogamiento del famoso. En la llamada se puede escuchar a un hombre diciendo la palabra ahogándose, agente 23, rescate 23, EMS 9 en la radio, en respuesta al ahogamiento. Según dicho sitio, esta llamada se realizó desde la dirección de la residencia de Perry, en la cual solicitaban la asistencia de los socorristas debido a que se encontró a una persona en paro cardíaco o inconsciente en su hogar. TMZ también detalló que Perry se encontraba experimentando un periodo positivo en su vida. Según fuentes cercanas a Matthew, el actor se encontraba con una actitud optimista. Además, habría confirmado su participación en una nueva película. Matthew Perry había cambiado de casa hace algunas semanas y aseguró estar feliz y satisfecho con su hogar. El pasado domingo 29 de octubre se dio a conocer que harían una autopsia al cuerpo de Matthew Perry para revelar las verdaderas causas de la muerte. Este lunes el forense dictaminó que necesitaba análisis adicionales y esperar la prueba toxicológica para tener más información sobre el deceso del actor. Hasta el momento la policía se ha negado a comentar algo sobre cómo encontraron sin vida al actor en su casa debido a que la investigación se encuentra en curso. Como te contamos, TMZ informó que Matthew habría sido encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa, sin rastro de sustancias ilícitas. Aunque sí, había medicamentos como antidepresivos y ansiolíticos recetados.